Esto es Democracynow, democracynow.org, el informe de Guerra y Paz, soy Amy Goodman. En Guatemala, el candidato presidencial progresista Bernardo Arevalo ganó este domingo 20 de agosto de manera contundente la segunda vuelta electoral contra la ex primera dama Sandra Torres. En una elección histórica, Arevalo obtuvo casi el 60% de los votos en representación del partido Semilla tras prometer luchar contra la corrupción e impulsar reformas sociales. Arevalo habló ante sus seguidores el domingo por la noche. Hoy aceptamos con mucha humildad esta victoria que nos ha dado el pueblo de Guatemala. Las urnas se han expresado y oficialmente el Tribunal Supremo Electoral con el 93.62% de las actas escrutadas nos ha reconocido los resultados y lo que el pueblo grita es basta ya de tanta corrupción. Quisiéramos pensar que la contundencia de esta victoria va a ser evidente que los intentos de descarrilar el proceso electoral no van a tener lugar. El pueblo de Guatemala ha hablado contundentemente y si no salgan a preguntarle a las personas que están afuera en un acto inédito en nuestra historia política. Nosotros estamos tranquilos porque sabemos que nosotros, Karin y yo, estamos delante de ustedes porque esa ha sido la decisión contundente del pueblo de Guatemala. Bernardo Arevalo es hijo del expresidente guatemalteco Juan José Arevalo, el primer presidente elegido democráticamente en Guatemala, quien impulsó políticas revolucionarias durante su mandato de 1945 a 1951. En 1954, la CIA respaldó un golpe de Estado que puso fin a la democracia en Guatemala. La victoria de Bernardo Arevalo se produce tras un año tumultuoso en el país, ya que la élite empresarial y política gobernante tomó medidas extraordinarias para mantener su control del poder. Antes de la primera vuelta, las autoridades electorales excluyeron a tres destacados candidatos presidenciales, incluida la líder indígena Telma Cabrera. Luego, en junio, Bernardo Arevalo sorprendió a muchos en Guatemala al quedar segundo en la primera vuelta electoral con una plataforma anticorrupción. Poco después, la fiscalía suspendió al partido semilla de Arevalo y la policía allanó sus oficinas. Si bien se le permitió a Arevalo mantener su candidatura, es posible que aún le impidan tomar posesión como presidente. Para más, vamos a Ciudad de Guatemala, donde nos acompañan dos invitados, Alan Nern, un periodista de investigación galardonado que ha cubierto Guatemala desde la década de 1980. Y Frank Larru, activista de derechos humanos y abogado guatemalteco, quien confrontó al ejército de Guatemala durante el auge del terror de la década de 1980 y presentó el primer caso de genocidio contra ex dictadores militares guatemaltecos, incluido el general Ríos Montt. También fue relator especial de la ONU de 2008 a 2014. Bienvenidos a Democracy Now! Frank Larru. Comencemos con usted. ¿Cómo responde a la victoria contundente de Arevalo? Esta elección de Bernardo Arevalo y Karin Herrera significa mucho para el pueblo de Guatemala porque no solo es el combate a la corrupción, que es el tema principal, sino fundamentalmente es un cambio de rumbo. Es una nueva dirección para el país. El país ha estado gobernado por una élite y un pacto de gente corrupta, una élite económica, política, militar, incluso por el crimen organizado. Y estos cambian los gobiernos, pero se mantiene el mismo grupo dirigiendo. La elección de Bernardo Arevalo y el grupo Semilla implica que todo eso va a cambiar. Entra un nuevo grupo fresco, honesto, honrado, con posibilidades lentas de cambio, probablemente muy lentas, pero el país toma una nueva dirección, una dirección sin corrupción y tratando de ir buscando lo mejor para todos y elevando el nivel de vida de los guatemaltecos. ¿Cómo se organizaron Bernardo Arevalo y el movimiento Semilla para obtener el segundo lugar en la primera vuelta y luego esta victoria tan decisiva? ¿Qué significa esto para la élite empresarial y política gobernante conocida como el Pacto de Corruptos y para el futuro de Guatemala? La victoria de Semilla y de Bernardo en este momento es muy significativa porque Semilla es un partido reciente, tiene poco tiempo de creación, como seis años. Es un partido pequeño y un partido sin financiamiento. En Guatemala muchos partidos giran alrededor del financista del partido. Semilla no, Semilla era de gente intelectual, de clase media, que con su tiempo voluntario hacían. Entonces no tenían una gran estructura partidaria, no tenían dinero para publicidad, no hacían pactos con la corrupción, entonces no recibían influjo de dinero. Pero eso era lo importante, que este partido pequeño pudiera remontarse a esta victoria tan grande. Y en parte se debe, creo yo, a la crisis que el presidente Yamatei trajo al país. Todos los gobiernos anteriores han sido corruptos, pero este ha sido el más corrupto y el más descarado. Pero además con una erosión de las instituciones del Estado, utilizando especialmente el sistema penal, la fiscal general, el ministerio público, para atacar a la gente honesta. Primero sacan a la CICIG en el gobierno pasado de Morales y con sacar a la CICIG empieza la persecución contra toda la gente que había tenido éxito en luchar contra la corrupción. En desconocer a Iván Velásquez como comisionado de Naciones Unidas y a los fiscales que habían sido honestos y honrados. Hoy la persecución es contra los que han hecho justicia. Pero al mismo tiempo usaron el ministerio público para perseguir a los partidos de oposición. En estas elecciones eliminaron tres alternativas electorales, especialmente una alternativa progresista de personas del campo, donde la candidata era una mujer indígena, Telma Cabrera. Todo esto fue haciendo que Semía se volviera más importante, porque a pesar de ser pequeños, sí tenían a la gente muy calificada y sí tenían la historia y la trayectoria de honradez. Entonces esto hizo que esta gente fuera subiendo. No fue una gran campaña que pudieran hacer porque no tenían. Fueron las circunstancias del país que fueron demostrando de que si el pueblo de Guatemala quería algo diferente y quería combatir la corrupción y tener un gobierno honesto, que reformara la salud, la educación, el sistema y otros, todo el sistema social, tenían que elegir a un partido como Semía, que los hizo populares y fueron subiendo. Ahora, debo decir que la victoria de Semía en la primera vuelta, llegar a segundo lugar fue una sorpresa. Fue una sorpresa para todos, incluyendo Semía. Y esa fue una de las razones por las que no los habían atacado antes. Nunca los atacaron porque no les daban la oportunidad de llegar, no les habían visto el potencial. Es a partir de que quedan en segundo lugar, que empieza un ataque feroz de la derecha guatemalteca en general, del pacto de corruptos y de la candidata Sandra Torres, su opositora. Entonces incluso los grupos fundamentalistas, religiosos, evangélicos e incluso católicos hacen un ataque contra Semía porque asumió la agenda 2030 de Naciones Unidas. Hay ataques religiosos, hay ataques ideológicos, hay ataques de todo tipo. Es increíble lo que y después el ataque legal. Trataron de investigar a Bernardo, trataron de usar el derecho penal para eliminar al partido. Nada de eso funcionó porque la misma Corte Constitucionalidad tuvo que decir que el tema de los partidos no lo puede resolver el Ministerio Público porque no es materia de derecho penal. El Ministerio Público no tiene competencia para decidir la existencia de un partido o no. Eso es tarea exclusiva, competencia exclusiva del Tribunal Supremo Electoral. Entonces se volcaron también contra el Tribunal Supremo Electoral, al que también están investigando, al que también tienen amenazas. La directora financiera ha renunciado, el jefe de informática salió del país, el registrador ciudadano pidió vacaciones pero se fue. Gente del sistema, incluso oficial electoral, está huyendo por el miedo a esta persecución, a este hostigamiento judicial, lo que en inglés llaman lawfare, contra ahora hasta las autoridades. Entonces han hecho lo posible, han hecho el caos para evitar que llegue Semía y sin embargo no les ha funcionado. Semía ganó las elecciones y por un margen de 20% de diferencia que le da una victoria contundente. Quiero incluir a Alan Nairn en esta conversación. Alan, ¿qué opina sobre esta victoria arrolladora de Bernardo Arevalo, el hijo del primer presidente elegido democráticamente en Guatemala? Haga un repaso de la historia y de lo que esto significa, empezando justo después del gobierno del padre de Arevalo y del golpe respaldado por la CIA que derrocó a Arbenz, hasta el auge del terror de los años 80 y en adelante. La votación funcionó como un referendo popular sobre el viejo régimen, un régimen que más o menos empezó con la invasión de la CIA de los Estados Unidos empezó con la invasión de la CIA de los Estados Unidos en el año 54 y un régimen que tiene su culminación en las masacres de los años 80, cuando el ejército, por su misma calculación, acabaron con 662 aldeas rurales, aldeas indígenas en la montaña de Guatemala, para empezar con la idea de derechos humanos, de igualdad como de derechos laborales, de derechos de expresión libre. Cuando los Estados Unidos efectivamente invadió a Guatemala en 54, Guatemala estaba iniciando un proceso democrático. Después de la revolución del año 44, la presidencia del papá de Bernardo Arevalo, empezó con un proceso de reforma agraria, seguridad social, derechos sindicalistas, derecho de organizarse políticamente. Y su sucesor como presidente, Arbenz, continuó con este proceso. United Fruit, la compañía grande de los Estados Unidos, quejó ante la Casa Blanca que esto fue intolerable. Y el presidente Eisenhower dio su aprobación a la CIA para invadir a Guatemala. Guatemala. Ellos tuvieron éxito y eso fue el empieza de una serie de dictaduras militares. En los años 80, durante el régimen de general Lucas, general Ríos Montt y general Mejía Víctores, el ejército no solamente mataron a miles de personas en la montaña, pero también sistemáticamente llevaron a cabo un programa de asesinato político en contra de activistas laborales, intelectuales, gente de la iglesia y otros que desde el punto de vista del ejército, especialmente su unidad de inteligencia, la G2, tuvieron pensamientos que ellos no estaban dispuestos a aceptar. Entonces, fueron ellos, la G2, que estaban trabajando con la CIA, de vez en cuando con personal de la CIA directamente dentro de la G2 y recibiendo dinero, equipo y apoyo de todas maneras de la CIA. Ellos seleccionaron los blancos para secuestro y asesinato. Y con ese programa de dos fases, asesinato y masacre en la montaña, ellos más o menos tuvieron éxito y consolidaron su régimen. El régimen que empezó con la invasión de los Estados Unidos. Pero quizás ahorita va a entrar su última fase por el repudio de los votantes de Guatemala que por fin acaban de tener la oportunidad de decidir si ellos quieren ese régimen o no. Escuchemos al presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, hablando con la prensa mientras emitía su voto el domingo por la mañana. Tenemos nada más un incidente, un pequeño camión que trasladaba cuatro cajas electorales en una aldea de Santa Catarina en Ixtahuacán. Tuve un accidente. La policía está protegiendo el material electoral hasta que lleguen los miembros de la Junta a recogerlo. De ahí el resto, los 340 municipios están aperturando. No hay reportes de incidentes. Y espero que se desarrolle la jornada en paz y que gane el que la voluntad del pueblo decía. ¿Gane quien gane? ¿Se va a respetar esa decisión? Yo soy un hombre que respeta la Constitución. Creo ser de los pocos de la región que la respeta. Aquí se entrega el poder al 14 de enero sí o sí. No importa quién sea, lo importante es que el pueblo elija y que legalmente sea confirmado. Frank Larrue, hemos escuchado al presidente Yamatey diciendo, yo soy un hombre que respeta la Constitución. Creo ser de los pocos de la región que la respeta. Y hablando de la entrega del poder del 14 de enero, afirmando que no importa quién sea el ganador, lo importante es que el pueblo elija y que legalmente sea confirmado. ¿Cuál es su respuesta a estas palabras del actual presidente de Guatemala? El presidente Yamatey ha sido uno de los presidentes más corruptos que ha tenido la historia de Guatemala. Pero adicionalmente él ha acentuado la corrupción con el control de las instituciones del Estado. Él ha comprado el voto de diputados, de miembros del Congreso. Él ha permitido que se alargue la Corte Suprema de Justicia más de cuatro años en su periodo. El control a la Corte Constitucional y otras cortes, la Contraloría de Cuentas y otras instituciones del país. Yamatey, a través de corrupción, ha logrado tener mucho más control institucional que ningún otro presidente. Y es por eso que este gobierno ha sido un desastre más profundo. Todo está quebrado. El sistema de salud, no hay medicinas. El sistema de educación, las carreteras, todo se está derrumbando. Entonces, claro, él quiere proyectar la imagen. Incluso siempre hablan de que Guatemala es un país con Estado de Derecho. Pero realmente es un país donde se utiliza el derecho penal para atacar a quienes son críticos. Por eso hoy tenemos periodistas en el exilio que están huyendo de las demandas del Ministerio Público. Tenemos jueces, fiscales. Solo en Washington hay un mes de 24 operadores de justicia exilados de Guatemala, porque eran la gente buena. Entonces, este gobierno, a través del Ministerio Público, ha atacado a todo mundo. Y hoy lo trata de hacer con el sistema político. En la campaña electoral, como yo decía antes, tres candidaturas fueron eliminadas. Una de ellas, una candidata indígena, Telma Cabrera. Y hoy, que Semía quedó sorpresivamente en el segundo lugar, querían eliminar también a Semía. Los ataques que han hecho son tremendos, pero no lo han podido hacer. Entonces, es mentira que él sea un presidente que respeta la Constitución y la legalidad. Esa afirmación es absolutamente falsa. Pero lo peor es que han hecho lo contrario. Han manipulado las leyes a tal forma, para beneficio e interés propio, que el país está al borde del colapso. La credibilidad de las instituciones y la credibilidad en la ley se erosionó muchísimo. Y eso también es lo que ha provocado el entusiasmo por Semía. Frank, usted es una figura histórica en Guatemala, el primero en presentar cargos de genocidio y en confrontar públicamente a los militares, sentando las bases para la creación de la Comisión Internacional contra la Infimidad en Guatemala, la CICIC. ¿Qué han significado los regímenes anteriores para los pueblos indígenas e incluso ahora con fiscales anticorrupción siendo expulsados, periodistas forzados al exilio, fiscales generales destituidos y un gran número de activistas indígenas obligados a huir si no es que son asesinados andes? Si no, si no, si no, si no, si no. Guatemala tuvo un periodo donde hubo alguna esperanza, que fue el momento de la firma de la paz. Cuando se firmó la paz fue cuando se habló de derechos humanos, de derechos de pueblos indígenas, de cambiar el sistema de justicia. Fue cuando se pudo plantear con Naciones Unidas la creación de CICIC y CICIC vino a Guatemala. Se pudo hacer juicios contra los militares, como el juicio de genocidio contra Ríos Montt, pero especialmente se levantó el tema de derechos de pueblos indígenas y se volvió un orgullo nacional para estos pueblos poder demandar sus derechos. Pero claro, a veces cuando la victoria es mucha, la reacción también. Hoy estamos viendo un retroceso en todo eso. Los pueblos indígenas no solo han sufrido el tema de la justicia y el uso de la ley, sino también han sufrido económicamente y han sufrido el olvido. De nuevo, Guatemala tiene, por ejemplo, el más alto índice de desnutrición crónica infantil en el continente, más que Haití, en las zonas rurales y zonas indígenas. 48.9%, casi el 50% de los niños rurales de Guatemala crecen con desnutrición de 0 a 5 años. Esto marca toda una generación de niños cada año. Estos son los males que la gente no ve y que los gobiernos corruptos y la élite nunca ha querido reconocer. Entonces Guatemala tiene problemas estructurales muy serios, especialmente esa brecha tan grande entre el poder económico que lo tiene Guatemala. Guatemala es un país con muchísimos recursos, pero la extrema pobreza que se da en zonas rurales. Entonces la victoria de Semilla, aunque Semilla no hizo campaña particularmente en las zonas indígenas, sin embargo, el entusiasmo de las comunidades indígenas, de los líderes mayas y de los líderes espirituales indígenas, es muy notoria porque entienden y ven que esta es la oportunidad de cambio. Este es el momento de volver a hablar de derechos de los pueblos indígenas y de volver a reivindicar esta identidad. Guatemala es de los pocos países, junto con Bolivia y algunos dicen en Perú, que tiene una mayoría de población indígena, no son una minoría. Entonces estamos hablando de más de la mitad de la población. Y sin embargo, hoy, habiendo una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las radios indígenas aún no son reconocidas por este gobierno en Guatemala y por ningún gobierno. Porque la élite quiere acaparar las frecuencias. Entonces esta es la realidad de un país donde hay dos Guatemalas, la Guatemala urbana, digamos, y la Guatemala rural de comunidades indígenas. Este es uno de los grandes desafíos que nos quedan por delante y que le queda al nuevo gobierno para resolver. Es cómo empezar a botar esa brecha y a empezar a generar recursos y programas del Estado de Guatemala al servicio de toda la población, incluyendo las comunidades indígenas. Alan Aaron, su último artículo comienza hablando de los refugiados. Quería preguntarle sobre el vínculo entre la historia de Guatemala y el apoyo de Estados Unidos al terror en ese país que llevó a la muerte de tantos cientos de miles de guatemaltecos y los guatemaltecos que cruzan hoy la frontera de Estados Unidos y son detenidos. ¿Puede hablar sobre ese vínculo y sobre lo que cree que se debe hacer hoy? Sí, lo que ha pasado en Guatemala durante esta época de la invasión de los Estados Unidos y el genocidio es una quiebra casi total de la economía de la gente, trabajador, pobre, rural, y ellos están confrontados en una situación en la que no pueden tener oportunidades económicas para ellos y sus familias. Entonces, han sido un flujo de vez en cuando masivo a la frontera de los Estados Unidos y hay muchos que han sido capturados y de vez en cuando han llegado muertos y ha sido muy duro para ellos que efectivamente son exilios económicos como los exilios políticos. Todo eso ha sido más o menos una consecuencia de la invasión y del aniquilamiento de la posibilidad de democracia y justicia social que empezó con los gobiernos democráticos de los años 40 y 50 con la presidencia de Arévalo y Arbenz. La ideología de los dictadores militares que los Estados Unidos apoyaron en Guatemala incluyó la idea de que el ejército de Guatemala tiene el derecho y la necesidad de matar a la gente indígena. Por ejemplo, cuando yo estaba entrevistando con el general Rios Montt, el dictador, en el año 82, él me dijo que por cada guerrero hay 10 civiles detrás de él y entonces hay que matar a todos. Su asesor principal, Francisco Bianchi, que estaba sentado a su lado, en el Palacio Nacional, me dijo que sí, se dice que nosotros están masacrando a indígenas, pero él usó la palabra indios. Él dijo, indios inocentes, pero de veras no son inocentes. Ellos son vendidos a la subversión, entonces nosotros hay que matarlos. Precisamente eso fue la idea que el gobierno de Guatemala y el entonces gobierno de los Estados Unidos estaba implementando en esa época. Pero ahora, con la elección, con Arevalo y la posibilidad que él puede llegar a ocupar la presidencia de Guatemala, hay por primera vez en, ¿cuántos? Más o menos 70 años, 70 años más, para regresar a un régimen democrático que tiene otro pensamiento, una idea de que no tiene derecho de matar a civiles, no tiene derecho, derecho de robar la riqueza, los recursos, el labor de la población, y hay que tratar de implementar un régimen de más o menos justicia social. Actualmente, casi la mitad de los niños y niñas bajo la edad de 5 años padece de desnutrición en Guatemala. Más o menos, precisamente, 47%. Yo creo y yo espero que este nuevo gobierno, si tiene éxito en entrar en el gobierno, va a tener la actitud de que hechos como eso, la desnutrición, la explotación laboral, etc., que esto es lo intolerable. No la democracia, pero abusos de esta forma de parte de la oligarquía de Guatemala y anteriormente las fuerzas de seguridad. Nosotros todavía no hemos visto cómo van a reaccionar las fuerzas de seguridad, del ejército y la policía ante el resultado de las elecciones, pero espero que ellos van a ver que la población de Guatemala no va a aceptar si ellos piensan en regresar a su papel de la época anterior, un papel de represión. Frank Larrue, ¿permitirán la élite gobernante y la élite empresarial que Bernardo Arevalo tome el poder y se convierta en el presidente de Guatemala? Esta es una pregunta importante porque nosotros creemos que el pacto de corruptos, estos que han dirigido el poder atrás de Yamatei, habían diseñado una estrategia en tres etapas. Lo primero era tratar de evitar el voto a favor de Semilla este domingo pasado, el 20 de agosto, que no fueron exitosos y más bien la población se volcó y dio un 20% de diferencia y de mayoría a Semilla. La segunda etapa empieza ahora que va a ser el tratar de impugnar al partido Semilla. Quieren obligar a disolver al partido con la idea de que el 14 de enero un nuevo gobierno entre al poder, pero sin partido. Incluso los diputados electos puedan ir a los puestos del Congreso, pero no tengan un partido organizado. Entonces no pueden ser parte de la junta directiva, de las comisiones de trabajo. Las iniciativas paran siendo individuales y no colectivas. Entonces esto debilitaría mucho. Yo creo que esto es una falsedad y no debería permitirse, pero este es el intento. Y lo tercero que van a probar son los ataques personales. Van a tratar de atacar penalmente a Bernardo Arevalo, a Karin Herrera, a los miembros de Semilla, con la idea de quitarles el derecho de antepoicio, la inmunidad que tienen por el cargo que han ganado, pero llevarlos a proceso penal, con la idea de que ahí en proceso penal derrotarlos y que puedan ser arrestados y detenidos y no hagan gobierno. Nosotros creemos que siempre van a haber fuerzas de extrema derecha en este país conspirando contra esto. Y la cuarta, el cuarto plan, si llega a tomar posesión, es hacer del gobierno de Semilla un fracaso. A ellos les asusta mucho que este gobierno tenga éxito, porque va a ser la muestra de que sí se puede tener democracia real en Guatemala. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es el apoyo masivo que debe recibir este nuevo gobierno, primero de la población, acompañando cada una de sus acciones y denunciando a los funcionarios corruptos, empezando por el Ministerio Público. Pero lo segundo, también el apoyo masivo de la comunidad internacional para fortalecer las iniciativas de este gobierno adentro y a nivel internacional en el mundo. Esto va a ser crucial también para hacer de este gobierno un éxito en las expectativas y en la esperanza que la población de Guatemala tiene. Gracias a ambos por estar con nosotros. Frank Larru, abogado guatemalteco de derechos humanos, activista. Entre 2008 y 2014 presentó el primer caso de genocidio contra los antiguos dictadores militares guatemaltecos y se desempeñó como relator especial de la ONU sobre libertad de expresión. Y Alan Nern, periodista de investigación, ha cubierto Guatemala desde la década de 1980. Para ver nuestra entrevista en inglés, visite democracynow.org. Soy Amy Goodman, muchas gracias por acompañarnos.